La comunidad de Corrales y ahorita se va a estar ya coronando a las princesas Irene Como princesa de las fiestas de San Ildefonso de Corrales Bueno pues aquí está San Ildefonso de Corrales, aquí estamos observando como el señor delegado está coronando a Irene Quien es la princesa, hay dos princesas, aquí la votación se llevó por la que juntara más botellas Usted bueno se va a decir bueno, porque eso es una para vender el pep y otra bueno pues para limpiar la región Aquí estamos viendo lo que es la soberana, la reina, esto es Corrales y las fiestas de San Ildefonso La gente que se ha dado cita en esta noche y están a la expectativa, están atentas esperando el momento sublime Al momento, bueno saluden la cámara eso me da para arriba Las que no sonrían no van a ver quien van a coronar Ándeles, eso Muchas gracias porque nos permiten ¿Cómo están? Buenas noches Hacer Por los que me está tomando fotografías, buenas noches Este acontecimiento Bueno paisanos Engalanado por su presencia Las fiestas de San Ildefonso Por facilitar este momento Estamos famosas en esta región Estamos en la región acá ¿Qué es esta fiesta de alegría? Los momentos Especialmente una experiencia muy bonita para estas jovencitas Se le van momentos en que se le va a colocar su banda Bueno, el cual ya es Irene Princesa de las fiestas patronales de San Ildefonso Un fuerte aplauso En Corrales Y tenemos Momentos sublimes Inolvidables para ellas A la jovencita Irene Coronada De princesa De estas fiestas patronales En los momentos Se va a poner Y va a agradecer Un fuerte aplauso Ahí está saludando Ya por Ya esto ya es Oficialmente Ya es princesa De las fiestas Le pedimos también a las mismas autoridades de esta comunidad Al señor delegado Que igualmente pase Ella es la reina Valentina Saliente También Buenas noches Realizar el mismo acto Su experiencia como reina de estas fiestas ¿Qué le dejó? Ahí tenemos ya Su delegado Su querida esposa Haciendo posible esta coronación Y ahí está este acto Tan esperado también Un fuerte aplauso ¿Su nombre cuál es? Maybelline Maybelline Ahí está Los momentos Esto Otra Otra princesa Son las reinas Del simple hecho de haber participado Son reinas Ella es bueno Pero O sea Serían Tres reinas Pero aquí están los momentos Estos momentos Sublimes Especiales Al momento que le ponen su corona Se vale sonreír Un fuerte aplauso Ahí tenemos A Valentina Valentina E Irene Le van a colocar su Ya trae una Gracias 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 Felicidades Valentina Irene Muchas gracias Por hacer El señor delegado Muchas gracias Bueno pues aquí están Ya se va a coronar La reina De nuestras Fiestas Patronales Aquí está Citlaly Con la máxima Autoridad De este municipio Un fuerte aplauso Citlaly Los momentos En que se está Se está Coronando Le quedó grande La corona Vean nada más Que hermosa corona Aquí está Citlaly Bueno pues ahí está Ella Siendo Con la Citlaly Reina De las Siertas Patronales De San Ildefonso De la comunidad De Corrales Comunidad Anclada Acá A la sierra Esto es Esto es Para el mundo Citlaly Fue la que Juntó Más botellas De plástico Así Se eligieron Hoy A la reina Trabajaron Esto También sirvió Para limpiar La Del plástico De la gente Que tiramos La basura Así es que Pues Citlaly Reina De las Fiestas Patronales Bueno Sabes Es el momento Aquí están Los momentos En que se le entrega El cetro La reina Reina De las Fiestas Patronales De San Ildefonso En la comunidad De Corrales Con momentos Especiales Inolvidables Ahí está Mostrando La nueva reina Ahí está Saludando al pueblo Y el pueblo La recibe así Con ese caluroso Aplauso Estamos viendo A la gente Que se ha dado cita Oye En esta noche A la gente Aquí de la De la propia Comunidad También hay gente De otras comunidades Estoy hablando De gente De aquí De La Matea Gente del Niño Artillero Gente de De acá De La Lagunita Bueno pues así Estamos llevándole Estas imágenes Para el mundo Pues así Estar aquí Con ustedes En Corrales Aquí está la gente De esta comunidad Hoy en esta En esta noche Las fiestas De San Ildefonso Quiero agradecerle Al padre Gil Por habernos hecho Esta gran invitación Saludando la La cámara Buenas noches A todas y cada una De ellas Esta es la fiesta Para mí Muy importante Pues aquí está Para el mundo Tenemos un gran evento En su planeta Hoy Saludando la cámara Buenas noches Buenas noches Por las que se chivean Ah no es cierto Era bro Gracias a ustedes Hemos estado Representando A los Aquí está el mensaje Que está dando Sobre todo El presidente Municipal Amable Nacho Que ese año Nacho Que estuvo aquí Con ese reinado Llevar a cuestas Esa corona Es Es Una responsabilidad Muy grande Pero gracias Al trabajo Que decía ella Ahorita que comentaba Lo que hizo Para poder llegar A reina Hoy la está entregando Hoy llegó el momento De entregarla Pero agradecerle Ese año de servicio Ese año de voluntad De querer hacer algo Por nuestras comunidades Y bueno Hoy quiero felicitar Sobre todo A Citlaly I Nuestra reina De Corrales De esta Feria patronal Decirle Hola Que La responsabilidad Que llevará a cabo Pero sobre todo Gobiérnate Sonríe Sabemos bien Que el trabajo Que hizo con ella Hicieron junto con ella Nuestras princesas Valentina Como también Irene Que en este corredor Desde el niño artillero Gobiérnate Valentina Y sonríe Desde La batea Valentina Como también aquí De Corrales Claro ¿Eres de la batea? Que juntas hicieron Una gran labor Para bienestar De la economía ¿De niño artillero? Bienestar De todos modos Gobiérnate De nuestra parte De la sierra Sabemos que los últimos años Hemos estado contaminando Nuestro país Día a día Hemos estado contaminando Con tanta basura Con tanto desecho Y que Esta gran labor Que hicieron Junto con sus familias Hoy las están premiando Por esa gran labor Pero decirles Que solo juntas Juntas Seguir juntas En este reinado Se podrán soportar La carga Entre ustedes Esa carga Buenas noches Por los que saludan Arriba Corrales Eso La reguera Me regreso Arriba Guadalupe Saludcita Ahí está Es un compromiso Lo ha dicho El presidente municipal Para su comunidad Para ellas Trabajar Por la falta de trabajo Por la falta de empleos Sabemos que tienen Muchísimos familiares En otros estados Y en otros En otro país Muchos paisanos Que están Viendo Lo que sucede En su comunidad Decirle Que hoy Nuestra reina Nuestras princesas Van a seguir Con este compromiso Por un año De trabajar Por el bienestar Y juntos Juntos podrán lograr Muchísimas cosas Buenas Para las comunidades Pero también Decirles Que esa belleza Que representa Las comunidades Esa belleza De la mujer De los valores De la integridad Del trabajo Que sabemos Que todas nuestras mujeres De esta región Son mujeres De mucho trabajo A mí me gusta Muchísimo Cuando llego Y las saludo Cuando llego Y siento Sus manos Ásperas Del trabajo Del esfuerzo Pero sobre todo De ese gran corazón Y de bondad Que tienen Yo siempre les he dicho Que mis madres Mi madre Era aquí De esta región Que era Estancia Madalupe Y cada vez Que lo digo Lo digo Con mucho orgullo Porque sabemos Que es una gente Trabajadora Honrada Con valores Con mucha dedicación Y que siempre Dan lo mejor Por sí Por su familia Por sus hijos Y hoy que ustedes Tienen la oportunidad Lali Valentina Hoy que tienen Irene Orgullosamente Que son de la región De la sierra De Corrales Del Niño Artillero De Estancia De Lupe De La Batea De esta gran región De esta gran región De gente De mucho corazón De mi parte Nada más quiero felicitarlas Y decirles Que siempre lleven Ese corazón en alto Esa alegría Y esa sonrisa Y sobre todo Esa gratitud A quienes les dieron la vida Muchas gracias Bueno pues ahí está El mensaje muy emotivo Del presidente municipal Ahí estamos viendo Al sacerdote Y la gente Estamos viéndola La gente La gente Que se ha dado cita Aquí la tienen La foto Ahí está El padre Gil La reina Citlali Irene Y otros Esto es para el mundo Desde la comunidad De Corrales Anclada acá En la sierra Las fiestas patronales De San Ildefonso No es el tiempo Para que nos hicimos Para que nos hicimos Para que nos hicimos Para que nos hicimos La joya de la gente Bienvenida